Bueno, es evidente que en Guipuzco hacemos mucho deporte y que el deporte define casi una forma, un estilo de vida. Sin embargo, yo creo que hay que reivindicar, como cuando éramos pequeños, las calles y las plazas para hacer deporte de forma natural y espontánea, para jugar a coger, para hacer carreras, para jugar a la pelota, para jugar al escondite, para jugar, en definitiva. El deporte como un juego que, de alguna manera, nos permite hacer ejercicio físico y ocupar la calle. Y eso es lo que queremos con Guipuzcoa Active Hacking, de alguna manera recuperar esa costumbre de convertir nuestras calles, nuestras plazas, nuestros municipios, en lugares aptos para poder hacer ejercicio físico y para poder jugar y disfrutar. O sea, Pankoa, que le habéis dicho, es un portería a Besela, y ahora es un poco que no hay que jugar, pero no hay que jugar. La cosa es siempre jugar a fútbol, y estar con los amigos. A veces igual, no hay que jugar a fútbol, pero no hay que jugar a fútbol, pero no hay que jugar a fútbol, pero no hay que jugar a fútbol. Y que no hay que jugar a fútbol, lo recuerdo que tengo yo de mi infancia son con los amigos básicamente todos los días jugando a fútbol. En la plazoleta o en el polideportivo. Y la verdad es que no lo tomamos como si fuera la final de 2 Mundial. Egun guztia kalen jodazteko desiatzen, guatzen aiz ba, klaseko lagunekin, ikastor aldamen en ite geniton futbol partidak. Cuando salíamos a jugar a la calle, que cualquier cosa te parecía bien como juguete, da igual un ahorrata eko a cola, con un balón te inventabas 16 juegos diferentes. Gipuzkoa ActiveHacking programan ekin sabiatu geren aizan da, berreskuratzen gure plaza publikoa, gure kaleak, kirola egiteko modu natural eta espontaneo baten moduan. Azken batean, lortu duguna da, gipuzkoako kirolari ospetsuek, kirolari famatuak, bai futbolean, bai saskibaloian, bai eskubaloian, kirol desberdinetan, erakustea esparru publikoa, espazio publikoa, oso espazio gokia dela jolazteko eta kirola egiteko. Música Gracias por ver el video.